Se arrancó temprano en las dos canchas, Lalo Cerraval les brindó también su cancha para poder adelantar partidos que eran muchos los que teníamos que jugar y bueno se desarrolló la primera parte en la cancha Lalo con todo lo que respecta a los chicos de la parte juvenil que habían venido del lado de Buchardo y de Villa Dolores y los chicos de la escuelita nuestra, hicimos todas las zonas clasificatorias en la cancha de Cerraval y una zona de la parte mayor de provincial en la cancha Lalo, lo demás se desarrolló todo en el Club Velocidad Bueno, con presencia como estábamos escuchando de las escuelitas, que eso bueno es un poco lo que ustedes querían la presencia para poder tener partido, tener roce Sí, la verdad que bueno uno está apuntando a que los chicos empiecen a participar más seguido porque como siempre comentamos a nivel provincial la paleta tenemos lo que hay hoy campeones argentinos, mundiales pero ya de más chicos hace varios años que no tenemos nada así bueno la idea es trabajar mucho con las escuelitas ayer estuvimos con los otros profes de las otras escuelitas y también estuvo Casas Nova de la parte de Pelota Paleta de Córdoba y bueno, estamos reprogramando un encuentro septiembre, octubre en la localidad de Córdoba en el Jockey Club, que va a ser una modalidad en Trinquete y Frontón que son los dos modalidades que se juegan la pelota paleta en Argentina y la idea es seleccionar ya los chicos para poder, vamos a participar en dos argentinos pre-infantil y menores vamos a seleccionar los chicos para poder llevar ese encuentro bueno, ¿cómo están nuestros chicos con respecto a las otras escuelas que vinieron? bueno, la verdad que nos quedamos muy contentos porque estamos se ve el fruto que se está trabajando los chicos están poniendo mucho esfuerzo también uno de los chicos quedaron segundo perdieron la final con Buchardo y otro de los chicos quedaron quinto que eran un poquito más menores de edad pero la verdad que jugaron muy bien y bueno, hay que seguir mejorando, hay que seguir practicando pero se va por un buen camino bueno, ahora pasamos a los mayores, ¿no? donde también la presencia de Vicuña y Maquina en los principales puestos sí, la verdad que los chicos hicieron un muy buen torneo se vieron muy lindos partidos ya que era cuarta categoría pero una cuarta muy competitiva y bueno, tuvieron la suerte los chicos de Walter Budine y Juan P. Alfonso de salir campeones la verdad que jugaron un campeonato muy muy lindo segundo salió la pareja que venía desde Rufino y tercero también una pareja local de Iván León con Jaime Lucero que también hicieron un muy lindo campeonato bueno, esto denota también de que tenemos buen nivel y después esto les sirve también para los más chicos para incentivarse seguro, esa es la idea que se nos hizo jugar junto porque todas las finales los chicos se jugaron entre medio del campeonato de los grandes para que ellos vayan perdiendo el miedo agarren competencia que es lo que les hace falta porque yo creo que el juego van por buen camino pero bueno, hay que ayudarlo con la competencia frente público que eso los inhibe un poco a ellos pero creo que van por buen camino y ojalá que podamos participar en los argentinos que nos enfrentan bueno, eso te iba a preguntar cuando es lo próximo o para los jóvenes o para los mayores bueno, ahora lo que quedan son las finales provinciales ya se han jugado todas las fechas de cuarta, tercera queda una fecha segunda en Villa María y después ya se vienen las finales provinciales y bueno, nos queda con los chicos ver si podemos entre las escuelitas que hay en Córdoba formar las parejas para poder ir al argentino bueno, muchísimas gracias no, gracias a ustedes y dejamos de agradecer a toda la gente que colaboró porque la verdad que en este campeonato muchísima gente los colaboró tanto de la paleta como comercios la parte municipal que la escuelita nuestra municipal también nos dio una ayuda importante así bueno, con todo esto que pudimos juntar y conseguir donado un montón de cosas pudimos realizar este torneo